hola que tal mis yolos gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura pues esta vez estamos nuevamente aquí en arizona hot springs pero esta vez no vamos a visitar los manantiales de agua caliente decidimos caminar a lo que es el arco de la libertad que está pues aquí a un lado y también posee unas minas por ahí esta es la segunda vez que vengo por ahí tengo el vídeo en arizona hot springs para que si quieren ver ese de los manantiales está espectacular y pues también viene acompañándome my brother aquí también lo recomiendo que vengan cuando es la temporada del calor porque definitivamente si no están acostumbrados a esto del calor del desierto es definitivamente extremadamente peligroso para que vengan nosotros pues venimos preparados con agua hielo bastante comida y todo eso como ya tenemos un poco de experiencia como han visto en alguno de mis vídeos allí del desierto pero bueno yo no les cuento ya no les digo acompáñenme vamos a comenzar a esta aventura bueno mis lloros y pues cuando vengan a estos lugares en temporadas del verano les recomiendo que traigan bastante agua porque ya con eso de la caminada y pues el calorcito de verdad que si se quita uno pero lo bueno que de todos aquí a estos lugares donde pueden tomar un poco de sombra en este lugar pues no cobran la entrada no hay servicio de baño y de cualquier manera les estaré dejando el enlace para los que quieren conocer este lugar como les dije este lugar es de los arizona hot springs pero no estamos visitando el lado de los manantiales estamos visitando lo que es el otro lado que se llama el arco de la libertad que vamos a mirar el río colorado de lo alto como ves como ves carnal voy a la caminadita pero pues vamos 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 a verlo pues y y pues para llegar aquí a este lugar son dos millas a lo que es aquí el arco desde el estacionamiento o serían dos millas de venida y dos millas de regreso y después pues van a seguir por este caminito para llegar a donde se puede observar el colorado river ya son otros 10 minutos después de aquí de lo que es el arco para llegar acá un poquito agitados por eso el calorcito pero con toda la energía del mundo bueno voy a apresurarme un poquito más para llegar a este lugar ya wow millones pues lo logramos llegamos aquí hasta la cima se mira espectacular definitivamente que eso está gigantesco como miren el río que espectacular se mira de aquí se pueden imaginar a todo esto como se mira como si no hubiera vida y se mira que hay tanta agua por aquel cañón es por donde vine a grabar el otro vídeo de los manantiales calientes para si gustan verlo les aseguro que les va a encantar para los que no han venido a conocer definitivamente y tengan una idea cómo llegar está un poquito más retirado para llegar acá a los manantiales calientes vale la pena efectivamente tienen que espectacular cada vez que vengo a estos lugares increíble lo que es la naturaleza miren qué bonito se mira se mira verde creo que debe de bajar ahí mucha agua por ese lado porque miren hay otro lo demás se mira seco todo eso no wow mis yolos pues miren esto es la belleza del desierto las cosas que uno se encuentra pues definitivamente que para mí no sé si ustedes tengan idea pero esto para mí es de un meteorito que cayó miren este tipo de piedras pues como pueden ver aquí todo esto no se mira esta piedra son como lisas como más sólidas está bien fría esta piedra ahorita pues definitivamente estaba bien caliente todo con el calor y están bien frías y pues se me hace raro miren no pueden que me salieran aquí todos mirar hay muchas por todo regadas está mi hermano ya observando que también un poco sorprendido con este tipo de piedras que definitivamente para mí no pareciera que son de aquí pero para arriba se alcanza a ver unas cuantas no sé si se alcanza a distinguir un poquito hasta arriba que están pero es otro tipo de piedra son otro color otra textura y todo eso es lo que nos parece pues ahora sí que impresionante esto la belleza del desierto bueno mis yolos y pues como es de costumbre no pueden faltar los saludos quiero mandar un solo todo especial a mayra saldívar y a adolfo hasta el estado de oregon pues bueno aquí andamos te ve dándole ahí están los saludos para que vean que no se nos olviden mis suscriptores saben que los quiero a todos y por aquí encontré la cueva mira espectacular es como se mira voy a entrar un poquito para acá a ver que hay acá que se encuentra que se ve que no está muy donde está como está tapada aquí pues se puede refrigiar como pueden ver ya se secó el agua pero en su tiempo pues debe haber agüita aquí para los animales todo eso está espectacular esto aquí definitivamente bueno mis yolos mil gracias para verme acompañado en esta aventura espero que les haya gustado el vídeo pues no se les olvide darle like comentar y compartir el vídeo con su familia y amigos para que vengan a conocer este hermoso lugar y pues ya saben que los quiero mucho no se les olvide suscribirse para que siga creciendo nuestra familia y pues nos vemos hasta la próxima hasta la vista babies